Hola chicos, buenos días. Soy Gisela del canal Inglés para tu Vida y el día de hoy vamos a trabajar la diferencia entre Present Simple and Present Continuous y antes de comenzar quiero invitarlos a suscribirse al canal Inglés para tu Vida. Segundos antes que finalice el vídeo, aparece un vídeo sugerido y luego un circulito en el cual se encuentra mi foto. Si ustedes le dan clic al circulito estarán automáticamente suscritos. No se olviden de presionar la campanita sonora para que les llegue la notificación de audio cada vez que subo vídeos. A la fecha hay más de 1200 vídeos para ti. Ok. Present Simple. In which cases do we use the Present Simple? Uses. Utilizamos el presente simple for habits and routines. Para hábitos y rutinas. Por ejemplo, I never go to the beach. Sí. Nunca voy a la playa. General truths. Para verdades generales. Hechos científicos también. For example, vegetarians don't eat meat. Los vegetarianos no comen carne. Y algo interesante aquí que pueden apreciar son los future timetables o los horarios en relación al futuro. For example, the train leaves at five. El tren parte a las cinco de la tarde. También puede ser el horario de clases. ¿Cierto? ¿A qué hora tienes un curso? ¿A qué hora tienes el otro? Para eso también se utiliza el presente simple. Es decir, también tiene un significado en relación al futuro. ¿Sí? ¿Cómo lo formamos? Tenemos affirmative. Ahí tienen el pronombre. Ahí el verbo drink. Y el complemento. Tea. I drink tea. Bebo té. En el caso de he or she or it. Vamos a agregarle ese, es, i, es. Aquí solamente es ese porque es el verbo work. He works at home. Como puedes ver. In the negative. En el caso de negativo necesitamos nuestro auxiliar. Para presente simple. Recuerda que el auxiliar puede ser don't o doesn't. ¿Cierto? En este caso es don't y tengo i don't drink tea. Ok. Y en el caso de he, she or it. Nuestro auxiliar va a ser doesn't. Y aquí tenemos he doesn't work at home. Ok. He doesn't work at home. In the case of interrogative. Para el interrogativo también necesitamos un auxiliar que puede ser do o puede ser does. Nunca olvides que do es para los pronombres I, we, you, they. Y el does, el auxiliar does para he, she or it. Y aquí tenemos does he work at home. Algo que también es muy importante es que tu verbo debe permanecer en su forma original sin ninguna modificación como tenemos aquí. Does he work at home. Un plus son los adverbs. Los adverbios de frecuencia. Nos van a indicar hábito o rutina. Aquí tenemos algunos frequency adverbs. Always, usually, often, sometimes, hardly ever, never. ¿Sí? Siempre, usualmente, a menudo, raras veces, casi nunca y nunca. ¿Y cuál es la posición de los adverbios? Adverb plus main verb. Tengo mi pronombre, luego el adverbio y mi verbo principal como dice aquí. I usually drink tea. En el segundo ejemplo, tengo con doesn't. Fíjate que cuando es negativo donde va el adverbio de frecuencia. Va después del auxiliar. He doesn't usually work at home. ¿Sí? Después del auxiliar, tengo mi frequency adverb. He doesn't usually work at home. Por el contrario, si es afirmativo, pues va al medio del pronombre o del sujeto y el verbo. I usually drink tea. Esto es muy importante porque cuando tengamos que hacer los ejercicios vamos a necesitar dominar la posición de los adverbios cuando hablamos en present simple tense. Muy bien, entonces lo más resaltante de este cuadro lo hemos visto y son los indicadores que vamos a necesitar para completar ejercicios posteriormente. Present continuous. ¿En qué casos utilizamos de present continuous? Things that are happening now. Lo que está ocurriendo en este momento. For example, I'm watching the whiteboard. Estoy observando la pizarra. Ok. Temporary situations. Situaciones temporales. Temporales. She's staying with her aunt. She's staying with her aunt. Se está quedando con su tía. Se supone que temporalmente. Future plans. Claro, el presente continuo sí tiene una referencia hacia el futuro. ¿Sí? ¿En qué casos? Fíjate conmigo. We are having an exam next Friday. We are having an exam next Friday. Tendremos un examen el próximo viernes. ¿Sí? Es algo que ya está establecido, ya está en nuestro horario y por ende lo vamos a utilizar en present continuous con referencia a futuro. ¿Cuál es la forma? What's the form? O cómo formamos el present continuous. Afirmative. El afirmativo. I'm drinking tea. I'm drinking tea. Pero fíjate bien que se forma con el pronombre que es I. Mi verbo to be, que en este caso es am. Y mi verbo con I-N-G. I'm drinking. I'm drinking tea. En el caso de he, está el pronombre que es he. El verbo to be de nuevo que es is. Y working, es decir, el verbo work con I-N-G. He's working at home. Finalmente el complemento. En el caso de negativo, in negative form, tengo el pronombre de nuevo, el verbo to be, not, y mi verbo con I-N-G. For example, I'm not drinking tea. I'm not drinking tea. Para el caso de he, o she también, o it. Pero aquí está he. He isn't working. ¿Sí? Interrogative. Para el interrogativo utilizo el are, el is o el am. Luego el pronombre y mi verbo con I-N-G. Are you drinking tea? Are you drinking tea? Is he working at home? Is he working at home? ¿Y cuáles son las expresiones que me van a ayudar a determinar que estoy hablando en present continuous? Time expressions. Eso es muy, muy importante. Es el recuadro que tenemos en azul porque nos va a ayudar a saber, decidir por cuál vamos a optar en el momento de los ejercicios que vamos a hacer a continuación en este mismo video. Entonces, time expressions. Tenemos now, at the moment, today, this week. ¿Ok? ¿Y cuál es la posición? What's the position of the time expressions? ¿Cuál es la posición de estas expresiones de tiempo? Yo le digo indicators. Pueden ir at the end of the sentence. Por ejemplo, van al final de las oraciones. She's staying with her aunt this week. Se está quedando con su tía esta semana. Entonces, esta parte de this week, que es el indicativo, el indicador, que es present continuous, va al final. ¿Sí? Es importante, y lo voy a remarcar durante todo el video, que en el presente continuo no omitas el verbo to be. A veces pensamos que como ya está el verbo en ing, entonces voy a decir she's singing, he eating, y me olvido de he is eating, she is eating. O si soy yo, I reading, entonces tendría que ser I am reading, I'm reading. Necesito colocar el verbo to be antes de mi verbo en ing. Muchas personas creen que con colocarlo en ing ya está, pero no. No vayan a colocar, por favor, he traveling, sino he is traveling. Siempre su verbo to be, is, are, am, y de allí sí colocan el ing, ¿sí? Entonces, lo que vamos a pasar a hacer a continuación es un ejercicio. Yo te recomiendo que pongas en pausa el video, ¿sí? Eso ayuda, ayuda mucho, mucho más a que yo les vaya dando las respuestas de cada uno de los ejercicios. Yo los voy a resolver con ustedes, pero les recomiendo que los pongan en pausa y algo más. Lean muy, muy, muy cuidadosamente las instrucciones. ¿Por qué? Porque a veces no sabemos ni cómo completarlo, la leemos a lo loco, no sabemos si es en Present Simple, en Present Continuous, si es un ejercicio mixto. Vamos a ir de a pocos. Primero uno en Present Simple, luego otro en Continuous y el combinado. Muy bien, entonces, complete the following sentences with Present Simple. Aquí está en Present Simple, lo voy a resolver con ustedes. Dice, my sister not play tennis every day. Es una oración negativa. Si es my sister, el auxiliar es doesn't. Y sería, my sister doesn't play tennis every day. Letter B, I, ahí sí dejo mi verbo tal cual porque es afirmativo. I study English at school from Monday to Friday. I study English at school from Monday to Friday. Letter C, en la letra C tengo chimpanzees, chimpanzees not speak any languages. Hay que tener en cuenta que chimpanzees está en plural, ¿sí? Entonces será, chimpanzees don't speak any languages. Porque tengo el not que me indica auxiliar en negativo. Letter D, she, she always. Y mi verbo es wear. Si mi verbo es wear y es she, tengo que colocar ese al final. Entonces, she always wears skirts. En la letra E, una pregunta, necesito el auxiliar for questions. Do, ¿cierto? Do they travel? Do they travel by bus? Do they travel by bus? En la letra F, tengo your mom. Ahí les pido, de sobremanera, que vean lo que viene después de your. Porque a veces creen que es you, entonces pongo do. No es you, es your. ¿Qué viene después de your mom? Mom es femenino, entonces es como si dijera she. Coloco, does. Does your mom cook dinner at night? Does your mom cook dinner at night? Ahora tengo la letra G. Letter G. Jim and Joe not go. Entonces, auxiliar. Don't, don't go to the. Theater on Sundays. Letter H. I never comb my hair in the morning. En la segunda parte debo completar con present continuous. Y allí, sí, necesito el are, is. Entonces, la primera. What are you? What are you eating? What are you eating? Letter B. Cat. Cat is opening. Cat is opening the window because she's hot. Letter C. My dog. Negative. Isn't. Isn't sleeping now. My dog isn't sleeping now. Letter D. The girls. The girls are. The girls are listening to music now. Letter E. My brothers. Pero son varios. My brothers aren't watching TV now. My brothers aren't watching TV now. Letter F. Is she combing her hair? Is she combing her hair? Letter G. Is Mary copying from the blackboard? Is Mary copying from the blackboard? ¿Sí? Y en la letra H. In letter H. We. We are. We are practicing exercises in English. We are practicing exercises in English. En todos los casos del Present Continuous hemos utilizado is, también are, y nuestro verbo con ing or ing. That's very important. Y también en el caso de Present Simple hemos usado do, does, don't y también hemos utilizado doesn't. ¿Sí? Según sea el caso. Antes de hacer un refuerzo, entonces te recomiendo que coloques en pausa el video para que lo puedas pensar, para que lo puedas analizar, para que leas cuidadosamente las instrucciones y veas qué es lo que tienes que hacer en cada uno de los ejercicios. Porque, como digo siempre, es muy importante saber qué se nos está pidiendo en el ejercicio. A veces, con el afán o el apuro, lo que hacemos es, de frente vamos al ejercicio, sin leer siquiera qué se nos está pidiendo, y eso ocasiona que hayan errores. Es un ejercicio muy común, el Present Simple and Present Continuous, aquí aún todavía estamos detallando verbo por verbo. En el caso siguiente vamos a hacer un ejercicio mixto o combinado. Entonces, en estos últimos minutos que tengo para mostrar y repasar esta primera parte, vamos a intentar subir un poco al ejercicio número uno. My sister, para que puedas hacer la repetición conmigo. My sister, my sister doesn't play tennis every day. My sister doesn't play tennis every day. You can repeat after me. Puedes repetir. I, 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 I study English, I study English, I study English at school from Monday to Friday, I study English at school from Monday to Friday. My sister, my sister doesn't play tennis every day. Chimpansees, chimpanzees, chimpanzees, chimpansees don't speak any language. Chimpanzees, chimpanzees don't speak any language. she always wears skirts do they travel by bus does your mom cook dinner at night? Jim and Joe don't go to the theater on Sundays I never comb my hair in the morning ok, and in the second part what are you eating? cat is opening the window because she's hot cat is opening the window because she's hot my dog, my dog's not sleeping now my dog's not sleeping now the girls, the girls the girls are listening to music now the girls are listening to music now my brothers, my brothers my brothers are not watching TV now my brothers are not watching TV now is she? is she? is she combing her hair? is she combing her hair? is Mary, is Mary, is Mary copying from the blackboard? is Mary copying from the blackboard? we are, we are we are practicing exercises in English we are practicing exercises in English so, as you can see entonces, como puedes ver hay que fijarse muy bien en los indicadores porque el ejercicio que viene es un ejercicio combinado, mixto en el cual ya debemos saber cuando usar present simple y cuando present continuous entonces presente simple acciones repetitivas que indican hábitos que indican hábitos que indican rutinas every Sunday I walk my dog todos los domingos paseo a mi perrito in the mornings I have breakfast at 8 tengo tomo mi desayuno a las 8 algo que se repite como una rutina como un hábito si? hechos históricos o hechos que realmente son tal cual hechos científicos también y hemos visto otro tipo de referencia para el futuro en el caso que estemos hablando de vimos los horarios cierto? en el caso que estemos hablando de horarios como that train leaves at 5 como el tren parte a las 5 de la tarde vimos en el present continuous indicativos como now at the moment hay otro más que quedó fuera que son los command verbs si? esos verbos que vienen con un símbolo de admiración al final look the girl is singing mira la niña está cantando listen the teacher is explaining grammar escucha la profesora está explicando gramática todo eso que nos llama la atención nos llama a concentrarnos en algo que está sucediendo en este momento y pues por lo tanto también va en present continuous vimos también el tipo de expresiones now at the moment y este tipo de verbos que creo faltó en la explicación porque claro siempre tenemos una idea general de lo que de lo que estamos trabajando pero esto se va enriqueciendo poco a poco con nuevos ejercicios a veces vemos ah miren esta oración también va es parte que nosotros vamos descubriendo la gramática entonces vamos al ejercicio combinado como el caso del ejercicio anterior te pido que lo pongas en pausa primero lo trates de desarrollar fíjate bien las instrucciones vamos de a poco dicen las instrucciones complete the following sentences with present simple or present continuous allí nos indican que es un ejercicio en el cual vamos a necesitar completar con presente simple y presente continuo para eso vamos a necesitar ver los indicators o time expressions vamos al primero sí letter a dice now lo primero que veo en la oración yo la leo completa I'm now ok entonces es present simple or continuous present continuous muy bien present continuous entonces necesito mi verbo to be y el siguiente con ing I'm not studying French now I'm not studying French now cierto vamos al be primero analizamos la oración no la resuelvan primero mírenla con calma con paciencia tengo always que es mi frequency adverb entonces estoy hablando de present simple we always play cards during break time y lo dejo tal cual we always play cards during break time muy bien voy a la letra C no veo ningún indicativo entonces debe ser un present simple where does your granny live granny es el diminutivo de abuela la abu where does your granny live porque estoy colocando das porque granny es femenino es she entonces por eso coloco das y como les dije hace un momento no se confundan el you con el your si el your es algo enigmático hay que ver la palabra que viene al costado y en este caso es granny que es she entonces es como si ahí hubiera un she where does your granny live letter C miro 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 dice in the morning si es in the morning probablemente estemos hablando de una rutina entonces si hablamos de una rutina es present simple entonces Peter y necesito mi auxiliar como Peter es he Peter doesn't take the children to school in the morning Peter doesn't take the children to school in the morning vamos a la letra E también dice every morning es decir estamos hablando de rutinas y tengo your brother me guio de brother no me guio de your ok entonces es como si hubiera ahí un he what does what does your brother do in the morning what does your brother do in the morning very good vamos a la letra F ajá el signo de admiración exclamación que les decía hace un momento siempre nos indica present continuous easy es you are talking a lot you are talking a lot estás hablando mucho present continuous algo que pasa en ese momento vamos a la letra G letra G mi indicativo es now ahora present continuous de nuevo entonces what is John writing now what is John writing now cierto vamos a la letra H what's that noise ahora me voy a guiar por el contexto porque veo que en la letra H no hay el indicativo o el time indicator time expressions no tengo algo que me indique en qué tiempo está pero me dice what's that noise cuál es ese ruido y como si Peter estuviera tocando la guitarra si está haciendo eso en este momento necesito un present continuous entonces será what's that noise Peter is playing the guitar what's that noise Peter is playing the guitar fíjate entonces que no siempre vamos a tener una pauta como la palabra now at the moment o un adverbio de frecuencia que nos indica en qué tiempo estoy pero me guío del contexto de la frase para saber si sucede en este momento o si es un hábito entonces como sucede en este momento present continuous vamos a la letra I we usually travel to England in summer muy bien ya tengo el usually entonces es presente simple we usually travel to England in summer queda tal cual we usually travel to England in summer vamos a la letra J this kind of animal habíamos dicho que para hechos científicos o hechos regulares usábamos también presente simple este es un ejemplo como el de los vegetarianos que vimos hace un momento this kind of animal eats meat porque estamos diciendo que es un tipo de animal entonces es eat y necesito mi S al final para indicar que es presente simple this kind of animal eats meat vamos a la letra K K ahí tengo otra vez este tipo de verbo con exclamación y eso es present continuous look she's speaking to a stranger no te olvides nunca de tu verbo to be is y el siguiente con ing look she's speaking to a stranger very good vamos a la letra L I'm looking at that girl estoy viendo a esa chica y si la estoy viendo entonces es algo que pasa en este momento como el ejemplo de la guitarra que vimos hace un momento entonces I'm looking at that girl she's wearing a beautiful skirt si en este momento estoy viendo a esta chica y ella está usando una falda hermosa entonces es ing no estoy hablando del hábito que ella usualmente use una falda hermosa si la estoy mirando en este momento es present continuous vamos a la letra M letra M tengo never never si es un indicativo que es present simple es mi frequency adverb I never drink wine at night I never drink wine at night ok present simple y el último no tengo un indicativo pero es un tipo de pregunta regular no cuando nos preguntan que idiomas hablas no nos están preguntando que idiomas estás hablando en este momento sino que idiomas hablas como habilidad allí necesito mi present simple y será what languages do you speak no te olvides tu auxiliar fíjate bien what languages do you speak entonces en los minutos que nos faltan quiero hacer hincapié en lo siguiente es muy importante este ejercicio puesto que hemos ido de menos a más no hemos comenzado por las diferencias entre present simple present continuous las expresiones que necesitamos para usar uno o el otro tipo de verbo hemos hecho un ejercicio con el present simple otro con el present continuous y este ejercicio que yo le digo combinado o mixed que tiene un mix de los dos tiempos verbales hemos analizado oración por oración y eso es lo que yo te recomiendo que hagas cuando te enfrentes a un examen si no respondan a lo loco si no es una carrera piénsenlo bien léanlo bien y si no tienen expresiones de tiempo que los ayuden or time expressions o los indicators que les digo yo pues ustedes fíjense en el contexto y en el sentido que tiene dicha frase para poder resolverla de manera efectiva como acabamos de hacer antes de despedirme quiero invitarlos a formar parte del canal inglés para tu vida recuerden que pueden suscribirse segundos antes que finalice el video les va a aparecer un video sugerido y al costado un circulito en el cual se encuentra mi foto si ustedes le dan click al circulito estarán automáticamente suscritos también recuerden presionar la campanita para que les llegue la notificación sonora cada vez que coloco videos que como les digo siempre en el caso de inglés para tu vida es seguido estoy retomando ahora la frecuencia de colocar videos todos los días yo sé que todos están muy pendientes al canal para que tengan siempre como he dicho su clase de inglés puedan practicarlo y también si has llegado hasta el minuto 29.10 creo que es muy meritorio y si has llegado hasta este minuto pues te invito a formar parte del grupo de whatsapp de inglés para tu vida el número es más 51 946 182 165 para que puedas ver los ejercicios que hacemos a diario como trabajamos y también es de mucha utilidad puesto que contamos con el botoncito de audio en el cual yo puedo escuchar como producen los ejercicios puede escuchar su voz a diferencia de los videos en youtube los quiero mucho les mando un fuerte abrazo pongan en práctica todo lo aprendido el día de hoy y nos vemos en una siguiente clase que tengan un maravilloso día los quiero muchísimo bye